Queridas hermanas y hermanos, cada año, cuando llegaba la primavera y aparecía la primera luna llena, los judíos se reunían el viernes por la tarde para comenzar la fiesta del Shabbat, el sábado más importante del año porque era la Pascua. Pero, ¿qué era la Pascua judía? Ahora, recordemos que la palabra hebrea Pesaj, que se traduce como Pascua, significa salto o paso y concretamente para los judíos significa el paso de la esclavitud a la libertad y les recuerda que Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y lo sacó para llevarlo a la tierra prometida. Por eso, Pascua se puede identificar como paso de la esclavitud a la libertad. Pero, literalmente, la palabra Pascua, Pesaj, significa salto. ¿Por qué salto? Aquella liberación de la esclavitud en Egipto no había sido fácil porque, no obstante la petición que Dios le hizo al faraón a través de Moisés para que dejara salir a los hebreos, el faraón se negó a hacerlo, por lo que, para mostrar su poder, Dios envió nueve plagas. Pero, como el faraón se obstinaba en seguir esclavizando a los hebreos, Dios envió una décima plaga que haría que todos los hijos varones primogénitos que vivían en Egipto murieran sin importar su edad, desde recién nacidos hasta ancianos. Así es, todos los primogénitos que habitaban en Egipto morirían. Habían nacido apenas, morirían. Tenían diez años, veinte, treinta años de edad. Si habían sido o eran el primer hijo de cada familia, todos morirían. Sin embargo, para que los hijos primogénitos de los hebreos no murieran y solamente los de los egipcios, Dios le dijo a Moisés que un cordero debería ocupar su lugar. Fíjense, un cordero debería ocupar el lugar del hijo. Para que no muriera el hijo, tendría que morir un cordero. Por lo tanto, en cada casa hebrea se debería sacrificar un cordero con cuya sangre se marcarían las puertas de las casas para que el ángel exterminador no entrara en ellas. Aquí encontramos entonces el sentido de la palabra salto. Venía el ángel exterminador, exterminando a los hijos primogénitos, veía una casa marcada con la sangre del cordero, se la saltaba y continuaba en adelante. Veía otra sangre marcada con la sangre, se la saltaba. Por eso la palabra pascua significa salto. El cordero debería ser macho, sin defecto alguno y no se le debería quebrar ningún hueso en el sacrificio. Después de desangrarlo totalmente, debería ser asado y comido totalmente por la familia. Cuando llegó la plaga, todos los hijos primogénitos egipcios murieron, por lo que el faraón permitió la salida de los hebreos, pero poco después se arrepintió. Y cuando el pueblo de Dios se encontraba frente al mar, el faraón envió a sus ejércitos para que lo atacaran. En ese momento, Dios hizo que el pueblo pudiera pasar a través del mar y se librara de las fuerzas del faraón. Así, en aquella ocasión hubo un doble paso o salto de la esclavitud a la libertad y también se pudo pasar milagrosamente a través del mar rojo. Aquel acontecimiento es celebrado hasta el día de hoy en la Pascua Judía al inicio del Shabbat de luna llena de primavera que inicia el viernes por la tarde. Desde los tiempos más antiguos, los judíos lo celebran con una cena en la que para recordar y celebrar su libertad el viernes hacia el mediodía sacrifican un cordero sin mancha como lo hicieron en tiempo de Moisés y lo cenan acompañándolo de pan sin levadura y vino. En esa cena deben purificarse también lavando sus manos, codos y pies. Pero, ¿por qué el pan tiene que ser sin levadura? Regresamos al tiempo de Moisés. Dios le dijo a Moisés, como esta noche van a salir, no tendrán tiempo de que la levadura fermente y puedan tener un pan esponjoso. Por lo tanto, tendrán que comerse un pan sin levadura y el pan sin levadura es duro, es plano, no se esponja y es panásimo. Y así como en aquella primera noche en Egipto, en aquella primera Pascua, los judíos tuvieron que comer pan ásimo cada año y hasta el día de hoy y en tiempos de Cristo, los judíos comían el cordero con pan ásimo y lavándose, como hemos dicho, las manos, los codos y los pies. Así lo hizo Jesús muchas veces con su familia y después, en la última ocasión, con sus apóstoles. Lo curioso es que durante su última visita a Jerusalén, Jesús cambió el día, no lo celebró el viernes y en lugar de celebrar la cena pascual, el viernes por la noche decidió adelantarla para el jueves. ¿Por qué? Porque aquel viernes él sería el verdadero cordero pascual que estaría siendo sacrificado derramando su sangre para marcarnos y liberarnos de la muerte eterna y del pecado. Así es. Mientras todos los judíos estaban sacrificando en el templo un animalito, un cordero, Jesús, en el Calvario, estaría siendo sacrificado. Mientras en el templo estarían desangrando a los corderos machos, sin ningún defecto, Cristo, macho, sin ningún defecto, estaría desangrándose en la cruz. De hecho, Jesús era sacrificado poco antes del atardecer y como ya he dicho, no se le quebraría ningún solo hueso. Y como desde la cruz no podría decirnos que por amor él estaba entregando su cuerpo y su sangre, lo hizo un día antes, durante la última cena cuando dijo, tomen, coman y beban, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y para enseñarnos que la alianza que Dios había hecho con el pueblo en tiempo de Moisés quedaba atrás porque el pueblo por su infidelidad la había roto, durante la cena también dijo, esta es la sangre de la nueva y eterna alianza. con lo que dejaba claro que ya no era la sangre de animales ni el sacrificio de un cordero lo que nos une a Dios en alianza y purifica nuestros pecados sino su entrega en la cruz, su pasión y resurrección. Nueva alianza dejando atrás a la antigua y eterna porque después de la alianza hecha con Cristo no habrá ninguna otra. En la última cena Cristo le dio un nuevo sentido a los ritos de purificación que consistían en lavarse las manos, caras y pies porque en lugar de aceptar que fuera el sirviente de la casa el que lavara los pies a los asistentes él tomó su lugar para enseñarnos el valor del amor y el servicio. Con esto estaba preparando a sus apóstoles como servidores de la comunidad y cuando después de decir tomen y coman les pidió hagan esto en memoria mía les estaba dando la autoridad para que en su nombre y en su memoria celebraran siempre esa última cena la santa misa. Así fue como Jesús los ordenó sacerdotes y así es como la santa misa ha llegado hasta nosotros a través de los apóstoles y sus sucesores a lo largo de la historia. Por eso hoy damos gracias a Dios porque Cristo aceptó ser el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Damos gracias a Dios porque en la última cena nos enseñó el mandamiento del amor y el servicio porque instituyó el sacramento de la Eucaristía al que llamamos popularmente Santa Misa y porque dio a sus apóstoles la autoridad para celebrarla siempre en memoria suya. Agradecemos por todos los sacerdotes que nos han ofrecido la santa misa y pedimos por aquellos lugares que no pueden celebrarla por persecución religiosa o por falta de sacerdotes. También en alusión al lavatorio de los pies como signo de servicio agradecemos a todas aquellas personas que a lo largo de nuestra vida han tenido una actitud servicial hacia nosotros comenzando con nuestros padres y familiares nuestros maestros médicos y todas las personas que han hecho posible que tengamos alimento vestido casa seguridad y muchas cosas más que Dios les bendiga. Finalmente recordamos que después de aquella última cena en la que Jesús anunció que Pedro lo negaría y Judas lo traicionaría Jesús salió del cenáculo del lugar de la última cena y fue con sus discípulos al monte de los olivos para hacer oración a ese lugar alejado de la ciudad y en la penumbra de la noche llegó Judas con la guardia del Sanedrín para aprenderlo y llevarlo a juicio ante el sumo sacerdote donde Jesús estuvo preso toda la noche y recibió burlas ofensas y golpes de sus enemigos hasta que el viernes muy temprano fue llevado ante Pilato para que ordenara su ejecución este camino desde el cenáculo lugar de la última cena hasta el calvario es lo que hoy por la tarde noche se recuerda en la tradicional visita de las siete casas por eso al término de esta santa misa se pondrá sobre el altar Cristo convertido en pan para que la gente venga a adorarlo hoy no hay bendición al final de la santa misa porque la bendición es que Cristo esté presente en medio de nosotros en este monumento en esta urna especial y precisamente así como en esta iglesia se quedará en todas las iglesias del mundo para que durante la tarde noche la gente llegue a adorarlo y aquellos que quieran recordar el camino de Cristo hasta el calvario desde la última cena harán un recorrido de siete iglesias o entrarán siete veces a la misma iglesia recordando el siguiente camino primero del cenáculo lugar de la última cena a el huerto de los olivos segundo llegó Judas Iscariote del huerto de los olivos a la casa de Anás después de la casa de Anás lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás al día siguiente el viernes lo llevaron ante Pilato Pilato no lo quiso juzgar y lo mandó ante Herodes Herodes no lo quiso juzgar y lo regresó con Pilato y finalmente Pilato lo condena y lo manda al calvario estas son las siete casas los siete momentos que ustedes recordarán al término de esta santa misa terminó simplemente con esto se acuerdan como tenían que estar las casas para que el ángel exterminador la muerte no entrara en esa casa y lo saltara que tenían que tener en la puerta tenían que estar marcadas con sangre como quiso Cristo que nosotros estuviéramos marcados con la sangre de un cordero para que cuando llegue la muerte no nos toque sino nos lleve Él a la vida eterna marcados con su sangre y como recibimos la sangre de Cristo en la Eucaristía tomen y coman este es mi cuerpo esta es mi sangre el que recibe la sangre de Cristo y está marcado con ella no morirá para siempre el cambio el que no está marcado con la sangre de Cristo lamentablemente perecerá para siempre y una última cosa ¿se acuerdan? para que no muriera el Hijo ¿quién tenía que morir? un Cordero en tiempo de Moisés y sin embargo en el tiempo de Cristo no es un animal el que toma el lugar de la muerte sino es Cristo verdadero Cordero de Dios el que muere por cada uno de nosotros Él es el Cordero que toma nuestro lugar para que en lugar de que nosotros muramos nosotros tengamos la vida eterna